¿Pero recibieron que está bien? Porque le dio cuerpo a su lado, le dio para otra doctrina. ¿Pero recibieron bien? ¿Y por qué me dijo ahí? ¿A México para ti que va a ir? ¿Pero es que se hace más de nada? No, hasta cuando lo vi ahí le digo... ¿Qué es malo? No sé qué es malo. A mi lado viste iba haciendo desastres, así como que hasta la mano. Está pesada. No, sí, sí, no. Si vas a hacer eso, pues, bien, no, no, no. No, 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 no. ¿cker Si ¿Ay, si se la llama? ¡Tabénito! ¡Tabénito!